Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 25 de Pokémon Cristal Nuclox. En la parte anterior conseguimos la séptima medalla de la región de Yoto y exploramos parte de la ruta 44. Y además recibimos una llamada del profesor N, en la que nos decía que había unas extrañas emisiones de radio hablando sobre el Team Rocket. Por lo que vamos a ir a investigar esas emisiones en la torre radio de Ciudad Trigal. ¡Hola! Lo siento, pero hoy no se admiten visitas. Por fin nos hemos apoderado de la torre radio. Ahora todos experimentarán el verdadero terror del Team Rocket. ¡Ya veréis qué horribles somos! El soldado Rocket quiere luchar y envía a Raticate. Confusión. Falla ese cara susto. De nuevo ataque rápido. Chupavidas. ¡Chupavidas! Otro Raticate. Chupavidas. No me quita mucho con hipercolmillo. Ataque rápido. Confusión. Ataque rápido de nuevo. Nivel 34 para Venomoth. Y vencido este soldado. Demasiado fuerte. Te vigilaremos. Vale. O sea, ¿qué te pasa a la Taliban? ¿Epesurad de nuevo? Tal- ¡Venga, entretenme! Soldado Rocket quiere luchar. Solo tiene un Pokémon y es Arbok. Confusión debería ser suficiente. No. Pero le confundimos. No me voy a arriesgar a tirar otro ataque. Confusión acaba con Arbok. Yo soy el que tiene que salvar esta torre radio. Somos el Team Rocket. Explotadores de los Pokémon. Nos gusta ser malos. ¿Damos miedo? No, pero depende de que tengas. Cinco Pokémon. Vamos a ver cuánto daño hace Chupavidas. El intercambio de golpes chupavidas y hipergolmillo no me interesa para nada. Ataque rápido. Ataque rápido. Espero que caigan de una confusión. Otro Chupavidas. 84 OPS de los 101 que tienen total. owners atrevencia 5 cerrados. No lo sé, pero si vamos a ganar. Gracias a todos. Será que es cierto que ha nacido en un buen juego me interesa. ¿Que deberías de a ganar? La verdad es que es que seENDe a un buen juego. La verdad es que es que no tengo que ganar. ¿Que me interesa, ¿verdad? No tengo que ganar y me interesa. lo que tengo en la ninguna해저. ¿Que así es? ¿Otro soldado vencido? No, no me creo invencible. No, no me creo que no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No es que te rindas, es que no tienes más Pokémon Hace tres años el Team Rocket tuvo que separarse Pero nos estamos volviendo a reunir aquí Perfecto, Pokémon tipo veneno Confusión ¿El Team Speedo tiene 3 Grimers? ¿The Team Speedo tiene 3 Grimers? Si hay algo natural... Es posible que la confusión tendrá un montón Si el Team Speedo tiene 3 Grimers y un Mug Y como no quiero que ninguno de mis Pokémon sea envenenado... Se puede caer en caer en el rango de Monterrey. No sé a quién poner para seguir entrenando. Los Pokémon son muy queridos por sus entrenadores. Es horrible ver cómo trata el Tien Roqueza a los Pokémon. Me encanta ordenar a los Pokémon que cometan delitos. Vamos a ver si le podemos dormir. No, 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 no. Estaba por eso que quería dormirle. Por eso quería dormirle. Voy a colocar nada en las notas. Seguimos así. Tuve un ?? Tengo que tener toda la vida al completo. Espero que no haya más Wisin o por lo menos que no salgan de primer Pokémon. Voy a poner a Krobat en primer lugar y vamos a volver a la torre. Pensaba que esa autodestrucción acababa con Krobat. ¿Qué haces, Melodeando, por aquí? ¿Quién eres? ¿De dónde estás? El científico Rupert MagneMite. No sé si va a usar algún ataque eléctrico o bomba sonica. Fijar blanco. No sé si va a estar conocido. No sé si va a ser el único ataque. ¡Así que va a estar aquí, el científico Rupert MagneMite! ¿Vale? ¿Vale a ver qué? ¿No no sé si va a darle una acción? ¿Vale a ver qué? ¡No sé si va a tener un ataque eléctrico. ¡Oh, qué tal! ¿No sé si va a tener un ataque eléctrico? ¿Tiene que ir a la cibaracta? ¿Este entero? La Cibaracta... ¿ pertenece la techa del Cibaracta? ¡Tiene que ser así! Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que en la celda de la cibaracta no puede ser suficiente. Supongo que yo acabo de fazer el Cibaracta, pero no lo puedo perder. ¿Entendido? El jefe del Team Rocket se ha encerrado, pero el director puede abrirle, está en el cuarto piso. Sálvale. Es la ranuda de la llave magnética. He recibido órdenes, aplastaré a todo el que desafía al Team Rocket. No, 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 no. ¿Estás bien? No, no, no. ¡Suscríbete a la página de Thism. ¡Gracias! ¡Ah! ¡¿De acuerdo?! ¡Gracias! ¡Suscríbete a su disposición! ¡Suscríbete al canal! No nada. Y... el último Pokémon es... Rattatao. Solo no lo he hecho. No hay ningún problema. Si... Si... No hay problema. Tiene un problema sincrono. ¿Quieres rescatar al director? Pues ya te puedes ir olvidando de eso Porque te voy a ganar Zubat nivel 22 Ataqueala Ahora un Golbat Claro que sí Ya empezamos ¡Venga! Menos mal Después de cuatro golpes ¡Vamos! 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 No soy un impostor Me hice pasar por el director para preparar nuestra invasión ¿Quieres saber dónde escondimos al director? Te lo diré pero solo si eres capaz de vencerme No, seis Coffin y Wisin No, por favor Bueno, por lo menos Los Coffin se debilitan de un surf El crítico no ha influido No, por favor ¡Surf! 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 ¡Escondimos al auténtico director de la red! El almacén subterráneo está al otro extremo del subterráneo, pero dudo que llegues tan lejos. Si he llegado hasta este punto, podré llegar hasta el siguiente. No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Pero por qué no? Hay poquemons restaurados. Y, como ese tipo está en medio, hay que acceder por esta entrada al subterráneo. Puerta abierta Alto ahí Te he visto y te he seguido No quiero verte cerca mientras me ocupo del Team Rocket Espera un segundo, me venciste antes, ¿verdad? Tuviste mucha suerte, pero yo pago mis deudas Vale, no me acordaba del combate con el rival Por lo que no he puesto las animaciones de batalla Puño hielo debe acabar con Golbat No, no, no te pierdo la espalda No, no estoy allí No, no, no creo que estoy aquí No, ¿no? No, no, no. No, 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 no... Pero no me acuerdo No, 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 no... ¡No, no, no! No, 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 no. Puntura con más o menos de 2 días. Creo que es un poco de폭� que es el mejor bloqueo para Moslova. Tengo que meter en 10 horas de vista en esta vista. ¿Por qué no? No puedo creerlo. ¿Puedo meter un teatro de guerra? No sé si ataque a la base suficiente. Reflejo. Haunter. ¿Qué es esto? ¿Eso es ? Ese es el arte de para probar. ¿Por qué no te encuentras... Al final no es nada más. Bueno, Primero... A ver, si quieres volver a probar... Si, no, no. No tengo que más. Tengo que más que más. ¿Te lo haré para probar? ¿No haces? ¿Si no tengo más? Es que no puedo más. Y vamos a parar... Sí, pero tenemos que más. No se Jakarta, como te parece. ...Tack, aquí está el palo. ¡Es un maletario! ¡Que no haya sido tan bonito! ¡Que no hay nada, que no hay nada! ¡No se puede! ¡Que no hay nada, que no hay nada que nada! ¡¡Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? He usado mis mejores Pokémon. No lo entiendo. ¿Es verdad lo que dijo ese Lance? Que no cuido bien a mis Pokémon. Amor. Confianza. ¿Es eso lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Pero esto no acaba aquí. Y ahora no, no por esta razón. No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Pues... un combate con el rival... Para... Concluir... En el próximo episodio exploraremos el subterráneo donde se encuentra el Team Rocket. Gracias por ver el vídeo. Podéis darle like si os ha gustado. Favorito si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias!